El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer importantes capturas logradas en las últimas horas en la región. En el municipio de Puerto Berrío se logró la captura de alias Camila y alias Elñato, señalados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En la ejecución de la operación La Paz se capturaron a alias Elñato y alias Camila en diferentes diligencias de allanamiento, donde se pudieron incautar tres armas de fuego, un arma de fuego tipo revólver, una pistola calibre 7.65 y una escopeta calibre 12, cartuchos también para estas armas, y más de 700 dosis de clorhidrato de cocaína, alias Elñato. Y alias Camila vendrían dinamizando los diferentes delitos y tráfico de estupefacientes en este municipio. En el municipio de Puerto Wilche se logró la captura de dos personas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad, conocido con los alias de Lalo, Panda y Julio, por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Estas personas, según reporte policial, son integrantes del grupo delincuencial Los Tocayos. Mediante diligencias de ocho allanamientos, se realizaron ocho diligencias de allanamiento, cabe resaltar ese trabajo que se viene realizando con la Fiscalía General de la Nación, donde hemos incrementado el número de allanamientos. Se logró la captura en flagrancia de dos personas y una aprehensión por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Asimismo, se capturaron tres personas, alias Lalo, alias Panda y alias Julio, perteneciente al grupo delincuencial denominado Los Tocayos. Se incautaron tres armas de fuego y más de 150 dosis de marihuana. En el municipio de Puerto Berrío se logró la captura en vía pública de una persona de aproximadamente 19 años de edad, quien era requerido por orden judicial por los delitos de homicidio heterogéneo, fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Esta persona, al parecer, sería el autor material de un homicidio registrado el pasado 16 de julio en este municipio. Con esta captura se logra esclarecer este hecho. Las autoridades aseguran que continúan trabajando de forma conjunta y de la mano con la comunidad para dar con la captura de delincuentes. Gracias.